¿Qué es el doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales? Y voy a nombrar a los doctores presentes hoy en el auditorio. He nombrado antes a todos los que han sido así honrados durante este curso. Voy a nombrarlos para que vayan subiendo, por favor, por la parte de mi derecha y se pongan aquí en fila. Don José Enrique Garza Grau. Don Alejandro Leal Quiñones. Don José Antonio García Escribano Cruz. Doña Ana María del Valle Morilla. Don Carlos Ruiz Romero Díaz. Doña Sonia María González Iglesias. Doña María del Castillo Díez. Don José Antonio García Escribano Cruz. Doña María Amalia Faná del Valle Villar. Y Don Eduardo Gutiérrez del Álamo. Del doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias. Doña Cristina García de Leonardo Mena. Gracias. 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 Saber y doctrina, habéis sido investidos de la dignidad de doctor en esta universidad y habéis jurado cumplir, honesta y fielmente, con el don que os ha sido dado. Ahora os recibo e incorporo al claustro de nuestros doctores, para que tengáis comunión con nosotros en la búsqueda y difusión de la verdad, el bien y la belleza. Como signo de vuestra pertenencia a esta nuestra alma mater, llevad con honor la medalla que os impongo. Gracias. 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 Muchas felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.